Hola, hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bien, excelente. Bienvenido Ana, bienvenida. Y a las demás personas, a ver si podemos encender la camarita, por favor. Excelente, emperatriz. Excelente, muy bien. María, bienvenida, Isis. Los demás participantes también. La camarita, Patricia, Carlos, Gloria. Bienvenida a la clase, ustedes. Me tardé un minuto porque tuve que reiniciar mi internet porque estaba bien lento. Yo dije, no me voy a dejar la clase, pero ya funcionó, ya cargó. Yo creo que esa es una de las desventajas de dar clases en línea, ¿verdad? El internet, que a veces uno no sabe cómo va a estar. Si va a estar bien, si va a estar lento y así. Pero por lo menos ya se arregló un poco. Emperatriz, tiene levantada la mano, dígame. La levantó sin querer. No le oigo. Se la tiene, tiene en el micrófono. Sorry, sorry, sorry. La levantó sin querer entonces. Sí, perdón. No, no hay problema. No se preocupe. Bien. Bienvenida a la clase. Welcome to the class. Excelente. Ahora, guys, una pregunta tengo yo. ¿Ustedes pueden verme bien o me escuchan cortado o me ven cortado? No, la vemos bien. Se ve bien. Se ve bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Hola, lady. Hola. Ya están saludando a las amiguis, ¿verdad? Ya vi ahí que ya. Ya. Yo me conozco a mi amiga. Nos conocimos. Excelente. 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 Bien. Me alegra. Bueno, entonces, eh. Voy a empezar la clase. Yo sí creo que tengo un poquito de problemas con el internet. Así que si me llegaran a. En un momento no me escuchan. O se queda como frozen la pantalla, como congelada. Me dicen. Ok. Para volver a repetir lo que yo he dicho. Pero de lo contrario, creo que todo bien, ¿verdad? Vale. Ahora empezamos a trabajar ya con la plataforma. Ya hicieron los primeros ejercicios. Los primeros. Knowledge check. Yes. No hubo ningún problema con nada. Algo que quieran que vuelva a, no sé, corroborar, repetir. ¿Cómo? Buenas tardes. Yo todavía no los he podido. No he podido. Ajá. Estar. Todavía no ha podido ingresar a la plataforma. Sí. 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 Sí, ingresé. Pero todavía no he hecho ningún ejercicio porque trabajo de noche y en la mañana se me dificulta. Ah, ok. Entonces, le motivaría que encuentre un momento por lo menos después de la clase. Cinco minutitos. Porque hay ejercicios que realmente son bien fáciles. Por ejemplo, el que yo les daba el ejemplo de ayer, ¿verdad? So it was like really easy. Pero si no, el fin de semana, ¿verdad? Tratemos de avanzar. Sí. Hoy voy a trabajar porque soy yo. Hoy, ¿verdad? Sí. Igual este no, no, no. Si tiene tiempo en el momento que tenga tiempo. Bien. Gracias. Melissa, ¿verdad? Yes. Excelente. Tengo aquí un teléfono que me parece como Galaxy S8. Le voy a pedir que se coloque su nombre porque qué tal si yo quiero preguntarle algo y le digo Galaxy S8, ¿y usted qué opina? No, ¿verdad? Así que el nombre para que yo pueda dirigirme a usted con su nombre. Please. Ok. So, vamos a empezar la clase. Aquí tenemos el tema del día de hoy. El tema, vamos a hacer the alphabet review. Vamos a hacer the verb to be statements and questions. El verbo to be. Se viene el verbo to be. Ya empieza un poco lo interesante. Gracias, Karen, por escribirme y avisarme eso. Ok. Esto ya se pone un poco interesante, así que hay que poner atención durante la clase. Estamos en beginner one. Este es de class two. La clase, el día de hoy no es Thursday. No sé por qué tengo Thursday aquí. Déjenme corregir eso de la fecha. ¿Qué día es hoy? A ver si me dicen. Wednesday. Wednesday. Very good. Wednesday. Today is Wednesday. Right. Tenme un segundito. Ups. Let me mess my eyes. Ustedes escuchan música en inglés, you guys. Eso les va a ayudar con aprender English. Ok. Aquí estamos bien. Ya, hoy sí, con la fecha corregida. Entonces, tenemos Wednesday, August 25th, 2021. Repito la fecha. Wednesday, August 25th, 2021. Y ayer les mencionaba yo que este número, ¿de qué otra forma se puede decir? A ver si alguien me puso atención. 2021. Excellent. Good job. Es 2021. Podemos dividir números grandes en números pequeños. Se lo voy a explicar ahorita así en una pizarra aquí de Zoom. Cuando yo tengo números bien grandes, por ejemplo, los miles se dicen thousands. Los cienes se dicen hundreds. Ok. Y luego tenemos los de diez, ¿verdad? Ten, twenty, thirty, así. Pero, por ejemplo, usted quiere decir el año en el que nació. Supongamos que usted nació en el setenta y cinco. Pongamos un ejemplo. Entonces, usted va a decir, imagínese que tuviera que decirlo con los thousand y con los hundred. Tendría que decir, I was born in one thousand nine hundred seventy five. ¿Verdad que está complicado decir todo ese número? Entonces, el inglés es un idioma fácil. O sea, sí tiene sus dificultades, pero es fácil. Muy fácil. Entonces, usted va a dividir ese número grandote en dos números chiquitos. Entonces, va a decir, nineteen seventy five. En lugar de decir todo aquello. One thousand nine hundred seventy five. Nineteen seventy five. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo va a ser eso. Para que tengan una idea, ¿verdad? No es que la clase se trate de eso. Pero vaya. Por ejemplo, aquí teníamos, decía yo, mil novecientos noventa. Vamos a decir aquí. Entonces, la persona que cumplía ese año. Bueno, pongámosle aquí tres para que digan. Entonces, tendríamos que decir. One thousand. One thousand. Nine. Hundred. En. Ninety. Three. Vean que está bien complicado decir todo eso. Entonces, vamos a borrar todo esto y vamos a dividir el número en dos números pequeños. Miren. Vamos a decir el. Nineteen. 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 Noventa y tres. Nineteen. Nineteen. Ups. 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 Ya los perritos quieren participar en clases también, ¿verdad? entonces tenemos nineteen ninety three se fijan como entonces un número grandote lo hice dos números chiquitos yes está más fácil, si o no entonces en vez de estarnos complicando tanto, simplemente vamos a dividir dos números chiquitos hagámoslo con otro, vamos a ver denme un año, a ver quién me puede dar un año en español en el ochenta y cinco entonces vamos a dividir otra vez nineteen porque este diecinueve nineteen y vamos con eighty five así nineteen eighty five vamos a hablar de otro año importante dígame one question nineteen is that means e m i m e t y el nineteen está perdiendo una letra e yes yes yeah aquí en esta yes it is i and ninety three and ninety three entonces va sin si va sin e cuando empezamos con los nine ok yes pero gracias por la corrección sí a veces háganme eso yo guys porque yo a veces escribo las cosas como que tuviera dislexia pareciera que no pero yo creo que sí bien vamos entonces con un número importante para la historia del salvador a ver quién me puede decir qué pasó en este año independencia ajá la independencia del salvador por eso estamos en este año de bicentenario bicentenario correcto estamos en el bicentenario entonces cómo diríamos esta fecha si le dijéramos de la forma larga empezaríamos a decir one thousand eight hundred twenty one no verdad entonces vamos a dividirlo y lo vamos a dividir en dieciocho cómo se dice dieciocho en english eighteen eighteen correct entonces vamos a escribir eighteen twenty one ajá twenty one ya van ahí agarrando el ritmo eso me gusta entonces tenemos eighteen twenty el twenty se puede decir twenty pero también twenty porque lo dicen así como cortado twenty one correct como el forever twenty one entonces tenemos eighteen twenty one ahí está so números grandes lo divido en números pequeños dos números pequeños para no complicarme y estar diciendo las fechas así como que teacher y cómo se dirá este número bien grande right entonces para que lo sepan ahí está por eso es que en la fecha cuando yo la menciono digo twenty twenty one o two thousand twenty one porque el dos mil veintiuno está fácil decirlo two thousand twenty one no tengo que decir los cienes verdad excelente ¿se aplica solo cuando son años o también cuando es cantidad monetaria? cuando es cantidad monetaria es más recomendable ser específico porque no vaya a ser que usted esté diciendo diecinueve con noventa y cinco y lo que quiere decir es mil novecientos noventa y cinco dólares entonces ahí sí se recomienda que se use el número grande ok para no para evitar confusiones pero algo sí que les voy a mencionar en inglés por ejemplo cuando decimos mil quinientos en inglés ese se puede tomar como quince cienes y se puede decir así entonces en lugar de decir mil quinientos diríamos fifteen hundred quince cienes y ellos lo toman correcto y eso para las cantidades monetarias también ok porque ahí sí lo toman porque son quince veces cienes si usted lo piensa sí tiene lógica lo que ellos hacen right entonces digamos que tres mil quinientos ¿cuántos cienes serían? treinta y cinco treinta y cinco entonces decimos treinta y five hundred y ellos lo toman correcto en decir eso que ese sí se podría modificar de esa manera pero porque ahí se sobreentiende ¿verdad? que son treinta y cinco veces cien y se es claro en el número ok ¿más preguntas al respecto de esto? ¿no? ¿no? ok el inglés con sus números es una cosa muy fácil intenten aprender francés you guys busquen los números en francés eso es un dolor de cabeza yo el francés comido nada más intenté aprenderlo tal vez algún día en el futuro pero me dio miedo ok vamos a hacer un repaso de esto que lo vimos el día de ayer pero yo sé que a algunas personas les cuesta así que lo vamos a volver a repasar entonces tenemos the letter A B C D D E F G H H I I J K L L L M M M M M N N O O O P P P Q Q Q La R va arriba, ¿verdad? Recuerden R R R R X T T U U Recuerden pronunciación de esta V V V V V V W W X X Y Y Z Para que se les quede, porque yo sé que esta letra tiene un poder en todas las personas de que se les olvida bastante como se dice esta y como se dice esta, esta me terminan diciendo G y esta es J, eso es J, J y esta es Y, Y, hagan esas diferencias entre esta, esta y esta. La G es G, la J es J, y la Y es Y, ok, así como mi abuelita cuando me enseñó a leer a mí, aquí en mi familia todo el mundo es maestro, I don't know why, pero entonces cuando mi abuelita me enseñó a leer me decía, esta letra que está aquí se llama G, ¿cómo se llama? Y yo, G, ¿cómo se llama? me decía, y yo, G, so así hagan ustedes, aprendan, esta letra se llama G, 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 y esta letra que está aquí se llama J, 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 la voy a confundir, y esta se llama Y, se llama Y, ok, Y, y ahí me ven a mí a los dos, tres años aprendiendo a leer sin tener idea de la vida, pero aprendiendo a leer por obligación, así que si en un cerebro pequeñito cabe, en uno grande cabe más, ok, G, J, Y, y se las distingo porque no es primera vez que doy de esta clase y ya me ha pasado que estas tres me las confunden, no, G, han visto como estas cantantes famosas que están ahora, bueno, depende, ¿verdad? pero somos del mundo y ahí andamos, han visto una que se llama Becky G y otra que se llama Carol G, no han escuchado nunca de ellas, entonces recuérdense, G, ellas son G, pues ahí se me queda, y esto, yo no sé, pero yo soy una persona que aprende asociando las cosas, entonces, por ejemplo, esta, cuando yo estaba, bueno, cuando mi hermano estaba pequeño había una caricatura que se llamaba J, J, el avioncito, era de Discovery, entonces J, entonces ahí me queda J, J, y esta, así como se pregunta por qué en inglés, why, why, ¿verdad? relacioneslas y apréndalas para que no las vaya a confundir, yes, so, vamos a hacer una práctica y ustedes van a escribir las letras que ustedes escuchen, yo digo la letra y usted me la escribe en el chat, intente que cuando me lo va a mandar ahorita al chat, siempre vamos a hacer ejercicios donde usted me manda al chat las respuestas, pero qué vamos a hacer, entre en el chat y ahí donde dice enviar a, o tú, si lo tienen en inglés, escojan inglés corporativo, para que su respuesta solo me llegue a mí, ok, yo solo quiero que a mí me llegue la respuesta, no a los demás, de las demás, ok, porque es I need it, ok, ya, ya eligieron solo para inglés corporativo, excelente, excelente, gracias a las personas que tienen la cámara encendida nuevamente, me hacen sentir que estoy acompañada y no sola, ahora, yo digo letras y ustedes las escriben, ¿de acuerdo? bien, M, y la mandan, le dan enviar, M, M, excelente, a ver, me faltan un par, pero sí, yes, M, 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 correct, ¿bien? Bueno, voy con la siguiente letra, Z, Z, Uy, se me fue ya un error ahí, ya vi un error por ahí, ok, ok, uy, ya había otro error, ah, bien, si usted escribió esta letra, está en lo correcto, Z, recuerde, Z, esa Z, se dice como que es vibrar a una abejita que se está muriendo, pero no sale aire de nuestra, de nuestra boca, miren, Z, Z, yo no saco aire, si sacara el aire se escuchara Z, Z, y ahí ya sería la letra C, C, ok, ahí está la diferencia, en una aire, Z, y en la otra, Z, 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 ok, vamos con la otra letra, la otra letra, la otra letra sería letter Y, bien, so far so good, hasta el momento todo bien, Y, 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 ok, pero solo algunas personas me están mandando respuesta, falta un par, Y, 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 ok, vamos con la otra letra, J, 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 Uy, me mandó dos letras juntas, por cual, por si es cualquiera de las dos, teacher me dijeron, J, 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 ok, ya, J, dije J, J, ok, si mandó usted esta letra, ups, correcto, Siguiente letra, J, 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 so far so good, J, J, yes, hay personas que no me están mandando la respuesta, aunque se equivoque, mándenla, porque es mejor equivocar sin participar, a no haber participado, no haber aprendido, ok, hay un participante que me aparece con nombre informática, si pudiese cambiarse el nombre para yo saber quién es, please, porque si no, para dirigirme a usted, ¿verdad? Ok, siguiente letra es la letter V, escuchen de nuevo, vi, 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 como que voy a tener que volver a explicarlo, mírenme de nuevo, vi, vi, si usted escribió, my goodness, bueno, en esta sí hubieron varios problemitas, ajá, ¿por qué será? Si usted escribió esta letra, está en lo correcto, vi, vi, y ahora sí, la letter, miren, vi, 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 vi ¿Cuál era? La de bonita. La de bonita. Bilabial. ¿Qué? Bi. Y la vi, ¿era la de? La de vaca. La vi dental. Esa es la viodental. Eso es lo que ustedes vean. Si es la viodental, es la ve pequeñita. La uve, que llamaríamos usualmente, ¿verdad? La letra uve es vi, labiodental. Vi, vi. Incluso hay una pequeña vibración, que no la sientan. Vi, vi, vi. ¿Ok? Como I live, I live en El Salvador. I live. No, I live. I live. No. ¿Ok? Última letra entonces. W. Excelente. W, W, W. Hasta el momento nadie se ha equivocado. Creo que eso no es muy difícil. W. Yes, todos bien. Ahora voy a dictarles una palabra. Le voy a decir letra por letra. Y usted cuando ya termine la palabra, la envía. No la envía antes, hasta que termine la palabra. ¿Ok? So, la primera palabra es easy. Solo van a ser three letters. Y va a ser la primera. La primera palabra es C-A-R. Repito, C-A-R. Todo lo que he mandado hasta el momento está correcto. Yes, yes, yes. Claro que yes. C-A-R. Exacto. The word is C-A-R. So, if you send C-A-R, it's correct. ¿Vamos con la siguiente palabra? Esta palabra tendría cinco letras. Sí, cinco letras. H-O-U-S-E. Repito, H-O-U-S-E. Bien. Uy, uy. Me pareció una nada más incorrecta hace el momento. Ajá. H, como en hospital, ¿verdad? H. H, H, H. Ajá. Había un par de errorcitos por ahí. Recuerden que la E en inglés se pronuncia I, ¿verdad? Y la I se pronuncia I, como yo. I. I, I. Si usted, ajá, ya la corrigió. Si usted escribió house, que sería la palabra para casa, is correct. House, house. Ok, vamos con una, una más. A ver, a ver, pienso, pienso, pienso. Sí, esta tiene más letras. Tiene seis, creo. W. 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 N. N. Solo una vez N. No, no, eso es lo de repetir nada más. D. D. O. W. Repito. W. W. N. D. O. W. Yes, 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 correct, es correct, hasta el momento todas van correctas. Yes. A ver, pero solo me la han mandado pocas personas. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. Es W. I. N. D. O. W. Repito un poco más rápido. W. I. N. D. O. W. Ups, solo una me cayó, que está incorrecta. Recuerde que es N. Si fuera la otra sería M. Right? N. M. Entonces, si usted escribió esta, así, that is correct. Window. ¿Y qué significará window? Ventana. Exactamente, it's ventana. So, now, vamos a hacer esta práctica, pero vamos a hacerla con nuestros compañeros. Vamos a ir a trabajar un ratito en grupos y van a tener la oportunidad ustedes de hablar. Right? Yo ya hablé, yo ya dije las letras, ahora jueguen ustedes. Vale, ahora yo voy a decir tres letras y ustedes las escriben. ¿Están correctas? Sí, dice, ok, están correctas. Ahora usted, compañera, diga tres letras. Ahora usted, compañero, dele trae una palabra y nosotros la vamos a escribir y usted nos corrige. ¿Ok? Van a hacer lo mismo acá, pero ustedes van a ser los ahora protagonistas para practicar. ¿Es it clear? ¿Está claro? ¿Me doy a entender? Yes. Excelente. Por eso a mí me gusta cuando encienden las cámaras. Los que tienen cámara encendida, háganle así. Y yo digo, ah, ok. Eso, se entiende. Yo sé que a veces, es que yo les digo, yo les decía a otros alumnos, ustedes vienen, pero es que seguro fuera muy callado. Que le vaya bien. Gracias, pero todavía no. Todavía no me voy. No se preocupe, estoy bromeando. Tenía un grupo de alumnos que no hablaban para nada. Entonces yo les decía, ustedes vienen con límite de palabras al día, ¿verdad? Si ya se les acabó la hora de la clase, ya no van a hablar. No, hoy solo te vamos a dar mil palabras, aprovechalas. Por eso no hablaban. So, vamos. Practiquen. Please, practice. Ahí les enví la invitación para los breaker rooms. Tienen que dar a aceptar. María, Karen, Carla. Vamos a aceptar las invitaciones, please. Gracias. Karen, ¿tienen la invitación ahí? Y inrimite de la invitación. Gracias. 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 Esa palabra es sí, ey, sí. Ok. Entonces se le escribió bien. Quiero ver. Ey, la segunda es ey. Está bien, está bien deletreada. Sí, ey, sí está bien deletreada. Sí, ey, sí. La ey es la primera letra del abecedario. Ajá. Sí, ey, sí. Como A, B, C, D, A, 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 A es la primera. Entonces sí, ey, T significará. No sé, informar, no sé. Ok. Cat, C, A, D, Cat. Cat, o. Ajá. Ey, that is... Rosa. Rosa, sí, es correcta. Esa era la palabra. Ok. Then, Melissa, digo yo. yes P P O R repito P P R O can you repeat please O O perfecto ok sería T T ya H H E E P vaya teletreada ¿verdad? Sí S O B R Y Sobre Sobre Sí Correcto Ok Yvi Una más porque Marlene no se escucha Marlene Ya no se mira Marlene No se escucha U U S E Use N O W Now T H A N K Think Dije bien esa última think It's T-H-I T-H-I N-K N-K, thank you Ahora, pero no lo estén diciendo solo así Deletrenlas y escríbanlas aquí en el chat Para que unos estén deletreando Y otros estén escribiendo Para que estén escribiendo lo que usted ha dicho Ok Por ejemplo, yo voy a deletrear ahorita una palabra Digo usted, la deletrea Y las demás tienen que escribirla Y los demás, porque está Carlos Los demás tienen que escribirla Ok Voy a deletrear L-O-V-I Ok, ahora lo demás le envíen en el chat Repite, please Repite L-O-V-I Karen, hola hola teacher y no se me unió al grupo de trabajo disculpe, fíjese que ahora no estoy en la oficina y justo cuando me mandó la invitación no pude aceptarla lo siento la envío ahorita uno vaya, perfecto gracias 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 oh my god, que rápido vuelven bien como que en algunos break rooms no me di entender muy bien la explicación tal vez que iban a deletrear un nombre y un par de problemitas ahí iban a deletrear palabras y iban a escribir la palabra pero don't worry, it's ok ahora tenemos otra actividad y la última ya para practicar lo que es el ABC y ahí ya pasamos directo al verb to be presento aquí tenemos una pequeña conversation ok so in the conversation vamos a deletrear nuestro nombre a mí me gusta que mis estudiantes participen en las conversaciones como que de verdad estuviéramos hablando con alguien y yo ya he mencionado esto antes no quiero que usted vaya y diga una conversación hello, how are you? very good and you? you very good, thank you, excellent, bye usted no habla así con sus amigos ok le dice hola, buenas hola, buenos días gracias, amiga ¿cómo estás? yo estoy muy bien gracias y tú también bueno nos vemos nos vemos adiós usted no habla así like you don't speak like that hola, ¿cómo está? ¿cómo le ha ido? se dio cuenta lo que le pasó a la niña Mari ay no, yo le dije que no anduviera haciendo esas cosas le pone feeling y usted lo habla así no lo habla como yo le acabo de decir entonces ¿por qué en inglés hablamos así igual? no tiene sentido entonces voy a enseñarles a ponerle un poquito de feeling a estas cosas en la conversación les voy a leer una vez para que le escuchen palabra por palabra y luego les voy a enseñar cómo se diría ya todo unido ok entonces tenemos la primera palabra hi what's your name y ustedes repitiendo desde sus lugares de trabajo y sus casas claro que sí my name is ahí dice su nombre what's your name ya dice la otra persona su nombre my name is lo vuelvo y lo dice la persona aquí vea como lo decíamos I'm sorry I'm sorry how do you esto lo van a decir pegadito do you how do you spell aquí estas palabras ya les voy a explicar porque siempre hay problemas en estas palabras pero después les explico spell spell your name it's y ya lo deletrea en mi caso sería d i n no perdón d i a n a is it d i a n a that's correct pero si la persona se lo deletrea mal usted va a decir no it is y se lo vuelve a deletrear vamos a hacer una práctica de este ejercicio ayúdeme lady please ok so lady yes empecé con a ok hi what's your name my name is diana what's your name my name is lady i'm sorry how do you spell your name it's l e y d i is it l e y d i that's that's correct excellent thank you very much lady me comprenden la actividad que van a hacer ahora entonces voy a hacer yo con pronunciación hi what's your name pregunta usted está preguntando que se escuche que se pregunta what's your name my name is what's your name my name is i'm sorry how do you spell your name repito esa frase de nuevo i'm sorry how do you spell your name it's y ya lo deletrea recuerde que la primera es it's y la que está abajo miren es is it la primera es it's la segunda es is it porque la segunda es pregunta is it si lo dice bien that's correct si lo dice mal no it is y ya empieza a deletrearlo a usted para la persona tome la captura la conversation porque vamos a hacer esa pequeña práctica que ya sería la última del ABC ya tenemos la captura ok ok so vamos a hacer la práctica entonces si les mando a una break room que tiene más de más de dos participantes que siempre es el caso porque si no uno se desponecta y así tomen turno diciendo la conversation ok tienen preguntas sobre alguna pronunciación de una palabra que quedáramos allá no porque si tienen preguntas pueden hacérmela decirme teacher mire yo no entendí en este que dijo puede repetirlo y yo lo repito con gusto no ok entonces cuando llegue a los breaker rooms no va a haber ningún error para nada todo va a estar excelente bien ahí está aceptemos invitation please ahí ya les llegó la invitación ahí está el invite aceptémoslo please gloria karen ahí está la invitación ahí está la invitación chau Gracias. 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 Gloria is A and Rosie is B. Yes. Okay. Hi. What's your name? My name is Rosie. What's your name? My name is Gloria. I'm sorry. How do you spell your name? Okay. Is G R O R A. I A. I. I A. I A. I A. Yes. Okay. Is it age? No. 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 han tenido problemas de conexión. ¡Ah! ¿Carlos también? Sí. Así que aquí he estado viendo, esperando. Cuando pase así, mándeme a llamar para yo poder darle solución, ¿ok? Hola, hola, perdón, es que yo voy manejando, ahorita me voy parqueando. ¡Ah! Carlos está manejando. Pero he estado pendiente así como de la clase. ¡Ah! Ok, ese es el problema. Ok. Pero con cuidado, ¿verdad? No voy a chocar y después salgan las noticias por recibir. ¡Ah, no, no! Tranqui, tranquilo, ahorita ya me parqué, es que venía de Comalapa. ¡Ah! Ok, ok, ok. Bien. Gracias. 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 Bien, espero que vengan los demás. Muy bien la práctica en algunos break rooms, porque en otros que pasé por ahí había un silencio sepulcral, 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 yeah, I think it's like that. So yes, había un silencio ahí que se cayó un alfiler y lo escuchábamos todos, aún con los micrófonos apagados, my goodness. Ok, les voy a explicar una cosita que nuestro cerebro del español, o sea, usted no se sienta mal porque diga, no, pero es que yo nunca voy a poder hablar inglés porque esto y lo otro. Así como en español los bebés no dicen, no, ¿saben qué? Mejor no voy a hablar nunca en la vida porque yo no entiendo lo que ustedes dicen. Y ya el bebé dice, no, pues no hablo, no hablo. Y se pone en huelga, no, pues ahí está en el ambiente y sigue escuchando y aprende a hablar un día. Hasta que aprende a hablar tanto que nosotros ya no sabemos qué decirle al bebé porque es como que ya ahorita dame un chancecito, mañana hablamos, ¿verdad? Y el niño quiere seguir hablando, la niña quiere seguir hablando. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así deberían estar ustedes en este momento. Entonces, nuestro cerebro, que está acostumbrado a leer español, entiende que cuando hay una palabra que inicia con es y luego una consonante, tiene que ponerle una vocal y dice el cerebro, qué raro, esta palabra no me suena bien, entonces yo la voy a decir así, dice el cerebro. Pero usted inteligentemente tiene que decirle no, cerebro, la vamos a decir de otra manera. Por ejemplo, tenemos palabras como... Vamos a dejar esto así. So, tenemos estas palabras acá. Student, I mean school, stay, students, study, spell. Entonces, tu cerebro lo quiere decir de otra manera, que ahorita se la vamos a corregir. Vamos a ver, ayúdeme Karen Martínez, ¿cómo se dice esta primera palabrita? Remember Karen, don't speak because you are... ¿El micrófono no le funciona? Yes. Oh my God. Bueno. So, vamos a ir con Carla. Hola. Esta. Ok. Es. No, solo, solo dígamela, dígamela la palabra. Cool. ¿Cómo se llama? Cool. A ver, repíteme. Cool. School, bien. A ver, Lizeth. La segunda. Sí, Lizeth, usted no hay otra. Le vi la cara de yo. No, hay que no encontrar el micrófono. Este. ¿Cómo dice? Este. Bien. Thank you. Isis. ¿Cómo? Ah, no la escucho. ¿Todo? Ok, le escuché poquito. Vamos a ver. María Sigüenza. Hi. ¿Cómo dice? Hi. Ay, ok. Tengo problemas con la internet, creo. Carlos, ¿ya está por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Y esta? Spell. Ok, thank you. Gracias a todos los que participaron. En algunos casos sí escuché el error, en otros no lo escuché. Esta palabra en nuestro cerebro dice, hay una S y aquí hay una consonante, entonces voy a agregar una E al inicio para que diga school, porque si no, ¿cómo va a tener sentido si no hay una vocal ahí? No hay un, ¿cómo le llamamos a esto? No hay un, ah, una sílaba, no hay una sílaba, entonces voy a agregar una E aquí, pero su cerebro dígale que no. Esta palabra no se dice school, no se dice school, porque no hay ninguna E aquí. De hecho, si usted agrega una E al inicio, es como que estuviera diciendo dos sílabas, donde solo existe una sílaba, porque esta se pronuncia school. La S solo es un sonido, school, school, es diferente que yo diga school, que que yo diga school. Ok, vamos con la siguiente. Es incorrecto decir stay o stay, lo correcto es decir stay, stay. Ok, student, no, 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 student, student, study, nope, study, study, qué buen timbre ese. Luego tenemos el siguiente que dice, no es spell, es spell, spell, ok, spell. Entonces, vamos a decirle a nuestro cerebro que no ande agregando letras donde no las hay, ok. Please, 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 please. Sí, lo pronunció bien. Bien, ahora ya les voy a compartir lo último porque ya nos vamos, así que solo les voy a dejar esto para que mañana que entremos a la clase usted ya lo sepa. Estos son los pronombres y el verbo to be, que quede claro como el agua, que el verbo to be significa ser o estar. No me lo ponga en oraciones que dice I am working in San Salvador. No, porque usted no es trabajo en San Salvador, usted trabaja. Entonces, no me lo esté agregando en todas las oraciones, solo lo va a agregar cuando quiera decir yo soy o yo estoy. Tú eres, tú estás, ella es, él está, ok. For example, tenemos el primero que es I, la forma del verbo to be para I es am. Y aquí podemos decir dos cosas en español, yo soy o yo estoy. I am a teacher. I am happy, right. Y aquí esta parte que se llama contractions es la forma más usada de estas, del sujeto y el verbo en inglés. Abreviado. I am, I am, you are, you're, he is, he's. I am, you are, you're, we are, we're, they are, they're. Ok, esto es el verbo to be, que significa ser o estar. Mañana vamos a empezar a hacer oraciones con el verbo to be. Así que recuerde cuál corresponde según cada sujeto. Repito una vez más. I am, I'm. You are, you're. He is, he's. She is, she's. It is, it's. You are, you're. We are, we're. They are, they're. I significa yo. You puede tener muchos significados. Tú, usted, ustedes o vos. Ok, es informal y formal para la segunda persona. Tú, tú, ustedes, usted, vos. He es él. She es ella. It es para animales y cosas. You, como les decía esta dos veces porque es plural y singular. We somos nosotros. Y they es el plural de ellos y de ellas. Ok, aquí podría solo decir ellos, aquí podría decir solo ellas y aquí podría decir ellos y ellas. They es el plural. Ok, ¿se comprende? Mañana vamos a hacer oraciones afirmativas utilizando el verbo to be, que es la primera forma de verbo que se ve en inglés. Trabajen en la plataforma, por favor, porque es muy, muy importante que vayan adelante, si es posible, de la clase, con la plataforma. Ok. So, I will see you guys tomorrow. That will be it for today. Así que pasen una feliz tarde. Que les abunde y les aproveche el trabajo y que puedan llegar a su casa a descansar. Thank you. Bye, bye. See you tomorrow. Thank you. Bye. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, 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 bye. Bye. Bye.